¡Santi Roca y todo su equipo! En Deportescope, estar informado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este Deportescope de hoy lunes, después de una jornada que nos arroja el empate del Gandía en casa ante el Patacona. Y la victoria del Unísper Vázquez Gandía en casa también ante el colista El Ilícitano. No pudo el Gandía con el Patacona en el partido disputado el sábado, un encuentro que en la primera parte el Gandía regaló y que en la segunda volvió a mostrar, y también coincidiendo cuando históricamente ataca a la portería que da al campo de rugby, es ahí donde vemos las mejores versiones del Gandía. Volvió a ocurrir en este partido que contó con una buena presencia de público, aunque inferior a la de los partidos que se disputan domingo por la tarde. Esperemos que el club recupere ese horario porque es demostrado que es el que más permite que acudan aficionados al terreno de juego. Un partido, como digo, que tuvo varias jugadas polémicas. Si seguís el espacio televisado lo podéis ver o en las redes sociales de la mano de Escobar en la acción que podría haber determinado el partido. Y luego dos acciones o tres clarísimas de gol del Gandía que el balón no quiso entrar. Una de Jordi César al larguero, otra acción en la que Álvaro estrelló el balón en el poste y un centro que no pudo rematar Pérez Marco por poco. El Gandía que sigue al acecho de los equipos que están en zona de promoción, de ascenso a segunda red, pero obviamente cada vez van perdiendo oportunidades de empalmar con esos puestos. Ha sido una semana dura, difícil y una semana que los jugadores han estado, como es lógico y normal, más pendientes de lo extradeportivo que de lo deportivo. Se ha solventado un mes de la deuda que tenían y aunque las caras siguen siendo largas, por lo menos la sensación de cataclismo se ha evitado al menos de momento. Al acabar el partido pudimos hablar con algunos de los protagonistas. Este es José Carlos. Bueno, pues lo que hablo siempre, pues hay mejor o peor las cosas, pero el equipo siempre quiere, la primera parte pues a lo mejor no ha sido como nosotros queríamos. Yo pienso que hemos planteado un muy buen partido ante un Patagona que te hace jugar peor de lo que tú te piensas, porque es un equipo bastante feo y complica jugar y bueno, la segunda parte sí que hemos tenido ocasiones para meterla, nos las hemos metido y esto es el fútbol. Toca seguir. José Carlos, que sigue siendo uno de los jugadores con mejor rendimiento en el equipo y quien está especialmente dulce de juego, de goles la semana pasada, consiguió dos, esta vez no fue capaz de marcar, es Pablo Morgado, que hablaba así al terminar los 90 minutos. Bueno, veníamos acostumbrados a un nivel muy alto aquí en casa del equipo y es normal que haya partidos que estemos un poquito más espesos y tal, no creo que se deba nada fuera de lo que es el terreno de juego. Luego la segunda parte hemos salido muy bien, hemos tenido ocasiones muy claras, lo dicho no hemos sabido materializarlas y empate a cero. Y esta es la opinión del técnico Adrián Ferrandis al finalizar el partido. Yo creo que el mejor fichaje que ha hecho el Gandía es lo que le ha pasado. Creo que el equipo es muy reforzado de toda esta situación, creo que se ha unido muchísimo, creo que no cauen uno por aquí y uno por allá, como pueden ser fichajes de Nadal, que no sabes cómo van a ir. Creo que este equipo, el mejor fichaje es que se ha tornado muy homogéneo, que es un equipo que trabaja muy bien, que los entrenamientos dan gusto estar en ellos, que tienen un objetivo muy claro, ¿no? Al final estamos aquí porque queremos ganar partidos, estamos aquí porque queremos hacer al Gandía más grande y creo que los jugadores están cuidándose en el campo, están cuidándose en cada entrenamiento y ese es el mejor fichaje que ha hecho el Gandía. Luego hablaremos en el espacio amplio de las declaraciones de Adrián Ferrandis, que en su última intervención habló de lo extradeportivo, aunque el jefe de prensa nos había pedido que no se sacara el tema. Lo quiso sacar el técnico y habló de la situación por la que han vivido o la que están viviendo dentro de una situación abierta tras el comunicado de los futbolistas. Luego lo escucharemos porque hay mucho que comentar sobre lo que dijo al respecto Adrián Ferrandis y buscaremos explicaciones o aclaraciones de lo que quiso decir en su última intervención. El Gandía, además de en lo deportivo, sigue pendiente de lo extradeportivo. En el día de hoy o de mañana está previsto que se ingrese la subvención de la Federación Española y a final de mes se espera que se ingresen algunas de las subvenciones pendientes del Ayuntamiento de Gandía, la ordinaria e incluso alguna extraordinaria. Mientras tanto, en lo deportivo hay una cuestión que hay que resolver contra el reloj. Mañana acaba el plazo para poder dar bajas o tener altas. Y el Gandía ya le ha comentado a Mauro Lucero y a cualquier jugador que lo ha solicitado que no da más bajas, que se arrepienten de haberle dado la baja a Juanma. Esto lo reconocen a Petit Comité. Juanma está despuntando como es normal en el Atlético Saguntino. Era un jugador de otra categoría y así lo está demostrando. Juanma pidió la baja en el momento peor, mejor para él pero peor para el club. Con una bajada de ánimos generalizada, con el grupo de Libero Parry, yo creo que en shock por lo que estaba pasando, noqueados, y se le otorgó esa baja. Pero el club no puede dar más bajas por una cuestión matemática. El otro día ya tuvo que entrar Joel Rubio en la convocatoria. Están prácticamente en cuadro. Y el asunto Lucero, que ya desvelamos el viernes, que había pedido salir del club, ya es historia. A Lucero se le ha explicado que, lamentándolo mucho, no puede salir, ni él ni nadie. Y ahora el club tiene dos fichas sub-23 libres, la que ha dejado Javi Berenguer y la que tenía libre, y la que ha dejado Juanma. La pregunta es, ¿debe o puede el Gandía reforzarse de aquí a mañana para encarar el tramo definitivo de la liga? La respuesta es muy simple. El Gandía, que le gustaría traer un delantero centro-goleador referente y de otra liga y echar la casa por la ventana, como han hecho Acheneta, Torrent, Orihuela, no lo va a hacer. Ese tipo de fichaje no lo va a hacer. Pero se está trabajando para que el futbolista o los futbolistas que vengan lo hagan a coste cero. ¿Y cómo se come eso? Pues tirando de contactos, tirando de amistades, tirando de un poco de ingeniería. No hablaré de palancas, pero sí que hablaré de cesiones que no comporten gasto para el equipo. Difícil defensa tendría otra cosa. También te debo decir algo, el equipo tiene que seguir compitiendo y funcionando. Cuanto más nivel tenga el equipo, será mejor para todos. Más fuerza para pedir ayudas y patrocinios, y además fuerza para que los jugadores mantengan esa justa reivindicación de que se les pague lo que se les adeuda. Así que vamos a estar pendientes, estar pendientes en nuestras redes sociales, también en nuestro programa de dentro de un ratito, porque seguramente haya novedades en forma, quién sabe si de algún que otro refuerzo. El baloncesto también se impuso 87-75 al Ili Zitano. Este es su técnico Alejandro Mesa. Hicimos una nueva victoria en un partido bastante trabado, creo yo, donde por momentos hemos hecho un gran baloncesto, hemos tenido buen ritmo, se ha visto un gran día con bastante dinamismo, que es lo que aspirábamos. Y nada, creo que ahora lo que nos toca es centrarnos en los próximos rivales, que van a ser un mes de febrero muy duro contra rivales directos por esa fase de ascenso y nada, a pelearlo e intentaremos llevarnos la victoria a casa para que la próxima vez que volvamos a jugar aquí podamos estar de celebración con toda la fiesta. Además se produjeron otros resultados en la jornada, por ejemplo, por fin volvió a ganar la FON, lo hizo 2-1 en casa ante el Alberic. El juvenil nacional del Gandía que empató 3-3, iba ganando 0-2 y acabó cediendo un empate ante un rival directo como es el Alcira. Y repasaremos otros resultados de la regional como esa victoria del Belroguar con recado incluido 3-0 ante la Cudia de Crespins. Seguimos con más deporte en un ratito, os contamos todo lo que está pasando alrededor del fútbol, baloncesto y alguna cosita más relacionada con el mundo del deporte aquí. Hasta luego, adiós. Santi Roca y todo su equipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!